No todas las universidades cuentan con una oficina pastoral. La Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco, UCATSE, a través de esta, brinda atención espiritual a las y los estudiantes. El objetivo de esta casa de estudios es cultivar valores entre quienes egresen y formen parte del universo de profesionales. La pastoral es un eje transversal que cubre todo el quehacer de la institución. Por tal motivo, nosotros desde la oficina tenemos que estar pendientes de organizar desde un plan operativo anual todas las diferentes actividades que se van a desarrollar en el transcurso del año. Para nosotros es bien importante el tomar en cuenta también los diferentes tiempos de la liturgia en el año. Entonces, en base a eso, pues vamos también moviéndonos y organizando las diversas actividades. Todo el perfil o todo lo que es la malla curricular tiene un porcentaje de... Está dividido en diferentes porcentajes, lo que son asignaturas humanísticas, básicas, profesionalizantes, etc. Entonces, en el sentido de que nosotros estamos dentro de lo que es la parte humanística, la parte espiritual, tenemos, contamos con unos espacios a través de los cuales nosotros desarrollamos también el acompañamiento, que puede ser desde las asignaturas humanísticas, pongo como ejemplo desde la ética, la filosofía, la antropología teológica, la doctrina social de la iglesia. La Universidad UCATSE, además de celebrar la Eucaristía con sus estudiantes, inculca valores a través de la religión, a través de la palabra de Dios. Para nosotros como institución católica, creo que el componente de la parte espiritual, la parte humanística, es esencial. En el sentido de que la sociedad, el ambiente nuestro, la cultura nuestra, hoy exige grandes cambios, está exigiendo también la parte testimonial. La parte espiritual, y sobre todo para nosotros como institución católica, UCATSE pues tiene ese componente, y los mismos estudiantes así lo reflejan, lo manifiestan, una vez que egresan, y también, desde luego, las mismas instituciones o empresas donde retienen a estos muchachos, así lo manifiestan. Es una universidad donde forma a profesionales de calidad, es una universidad que no solo se basa en la formación profesional, sino que en la formación de valores. Precisamente consta con todos los ámbitos que yo requiero para poder recibir una formación integral, completa, y poder desempeñarme en toda la área que ofrece la carrera. La UCATSE es una universidad con principios católicos cristianos. Con imágenes de Jairo Leiva, informó Jimmy Alvarado.